¿Qué es la muestra entre nosotras? Porque nosotras mientras tomamos mate y comemos torta, pintamos y esto es el resultado. Son distintas técnicas que presentamos y esta vez es libre. Es abstracto, tenés algunos paisajes. Cada una expresó lo que tuvo ganas en ese momento. ¿Hace mucho tiempo que formaron este grupo? Y nosotros hace tres años, ¿no? Tres años que nos conocimos en el Risuto. Después esa profesora nos dejó. Buscamos otra, que fue Pamela Piedecasa. Pamela Piedecasa se fue, de Carlos Paz, así que tuvimos que buscar otra. Y bueno, nos llamamos Las Desamparadas. Y ahora estamos con Antonella Casano. Y tenemos otro profesor, porque Antonella también se fue. En este momento está en España, por eso no está aquí. Que es David, que tampoco pudo acompañarnos. Pero bueno, nosotros nos llamamos El Arte nos une. Tenemos nuestro grupo, porque nos conocimos a través del arte. ¿Qué importancia tiene este grupo para ustedes? Porque vemos que, por más que se van los profesores, sigue presente la unión entre ustedes. Sí, porque nos hemos hecho amigas. Empezamos festejando los cumpleaños, el Día del Maestro, el Día del Artista. Y bueno, ya somos amigas. Entonces, nos queremos mucho. Y bueno, nos sigue uniendo a la pintura. ¿Hasta cuándo va a estar esta muestra? Hasta el 27 de noviembre. Bueno, importante, ¿no? Estar en este lugar para ustedes. Sí, estamos contentas, porque acá viene mucha gente. Y bueno, podemos mostrar lo que realmente hacemos con mucho amor. ¿Se puede sumar al grupo? ¿Cómo? ¿Se puede sumar la gente al grupo a pintar? Sí, sí. Pueden ir ahí. Nosotros vamos los viernes, por la tarde. Desde el día que estamos nosotras, en Departamento 11. Así que la que quiera, la que le guste, bienvenida. ¿Dónde queda Departamento 11? En el centro, en la calle General Paz. Ahí, 9 de julio, perdón.